Hoy solo quiero flotar, así que te hago flotar Con química, recetas para volar Y si no puedes volar, deja ya de escuchar Pleitesía, poesía, hoy es día de cantar Dame más, dame más calma No te amaba a ti cariño, amaba tus formas Gane más armas, llámelas damas Dámelas o házmelas y cámelas al karma Mi cama es un campo de guerra, tierra santa Ven a rezar y a combatir las penas que atormentan Nos matan con el miedo y vivimos de la esperanza Nuestros cuerpos duermen, nuestras mentes no descansan Después hay otras mentes que no causan sensación Tan inútiles como mi primera relación Alguna felación sufriendo por su delación Nivelación de mi dación de amor, así es la solución Llorar es inútil porque me hace sentir frágil Lo difícil es que me enamore de una chica fácil Y amor a secas Amor felino que me maúlle cada noche y que se quejen mis vecinos Hoy solo queda flotar Esto era mucho común Y aunque no puedas volar Volviste pulvo, lo que pudo haber sido un boom Hoy solo queda flotar Esto era mucho común Y aunque no puedas volar Volviste pulvo, lo que pudo haber sido un boom Mi inquietud en la almohada no eras tú Sino sonar mi boom bap Y ofrecí mi menú y acabo en la tundra Amor con falta de vegetación De generación De la generación De relaciones en tumbas Fui tu péndulo ¿Quién dudó? Tú o yo en mi sótano Corporal Fluyen ideas Literal Brotan bro Busco relajarme Dando play al Gotham Pro Y tan pronto se devuelve tu silueta Conta Continúa Mis sábanas son púas Bro Los días eran agridulces hasta que algo no encajó Pensé que eras muy grande pero hay grúas Moviste mi fe, mi fe montaña Tú solo moviste por donde evacuas Luchar fue mi delito Mi vida es el hip hop y hoy vivir le rento un cuarto al apetito Y si te refresco al sonde Los momentos son como mis trocas Las dejé y no recuerdo dónde Aquellas mañanas se las llevo el tragaluz La noche es larga como el cuello de un avestruz No me esperaba tal calamidad irónica Como el tapiz besando a la estatua de la libertad Hoy solo queda flotar Esto era mucho común Y aunque no puedas volar Volviste pulvo Lo que pudo haber sido un boom Hoy solo queda flotar Esto era mucho común Y aunque no puedas volar Volviste pulvo Lo que pudo haber sido un boom Y yo no sé, yo no sé, nada Y yo no sé, yo no sé, nada Y yo no sé, tú que sabes